Los caminos Los caminos Los hicieron solos Cuando el hombre Cuando el hombre Dejó de arrastrarse Los caminos Los caminos Fueron encontrarse Cuando el hombre Cuando el hombre Ya no estuvo solo Los caminos Los caminos Que encontramos Hechos Son desechos Son desechos De viejos vecinos No crucemos No crucemos Por esos caminos Porque solo Porque solo Son caminos Muertos Hay caminos Que conducen A una sola dirección Ese camino Lo escojo Como única solución Rompiendo montes Y ciudades Cambiando el curso A los ríos Bajando hasta Mi montaña Subiendo el mar Para los ríos Haciendo un camino Largo Largo Hasta ver el mañana Toda esta tierra Temprana Que se quiere levantar Mañana va a despertar Y ver sus días Más amargo No crucemos No crucemos Por esos caminos Porque solo Porque solo Son caminos Muertos Más amargo Esta canción que continúa es una canción dedicada a la mujer y es una pregunta a los pocos machistas que todavía nos quedan por allá que no piensan que una mujer puede hacer todo igual que un hombre y ayudar con eso a la sociedad. Esta canción es una canción. ¿Qué dice usted que una mujer es la flor de a que le den el dulce hogar y para hacer el amor? Si la historia nos grita otra verdad. ¿Qué dice usted que una mujer luce bien en el portal, en el sillón, tejiendo su aburrimiento? ¿Qué dice usted que una mujer luce bien en el portal, en el sillón, tejiendo su aburrimiento? ¿Qué dice usted que una mujer luce bien en el portal, en el sillón, tejiendo su aburrimiento? ¿Qué dice usted que una mujer luce bien en el portal, en el sillón, tejiendo su aburrimiento? ¿Qué dice usted que una mujer no es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida, cuando la historia nos grita otra verdad? ¿Qué dice usted que una mujer luce bien en el portal, en el sillón, tejiendo su aburrimiento? ¿Ves? Hace cien años comenzó, cuando alzó el bache de una madrita. ¿Sabes? Y así sirvió la tradición, siempre que luchar se necesita, por eso seis, seis, lindas cubanas, seis, seis, lindas cubanas, que dice usted que una mujer no es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida, cuando la historia nos grita otra verdad. La historia nos grita otra. La historia nos grita otra. La salvadora Allende en su combate por la vida. Que soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales, amigos de la vida y de la muerte, te rodeaban. Que manera de alzarse en un abrazo, el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. ¡Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin! Un cielo partido, un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada, te viste empuñando un fusil. Volaban lejos tu pensamiento, justo así el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer. ¿Qué manera de quedarse tan grabada? Tu figura ordenando nacer, los que te vieron oyeron decir, ya no te olvidan. Lindaste con dos ríos y ayacucho, como un libertador en Chacabuco, los andes que miraron crecerte, te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra, te vino en tan fuerte a Dalí. Sesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaban lejos tu pensamiento, justo así el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer. Quedaba darse todo al ejemplo y en poco tiempo una nueva estrella armada a ser. Quedaba darse todo al ejemplo y en poco tiempo una estrella armada a ser. Quedaba darse todo al ejemplo y en poco tiempo una estrella armada a ser. Canción por la unidad latinoamericana. Quedaba darse todo al ejemplo y enpojar ala. ¡Aplausos! 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 por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo parecía que todo se iba a acabar, con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. ¿Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas? Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Desatarse, explotando esta visión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar, la nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar, su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Que pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar. Lo pagará la unidad de los pueblos en cuestión, que al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos dos montará, por encima pasará, de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó, Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó, para andar por estas tierras. ¡Gracias! Gol Básio, Bolívar lanzó, Bolívar lanzó, Bolívar lanzó, Bolívar lanzó, Bolívar lanzó. Gracias. Gracias. Una de las tareas también del Movimiento de la Nueva Trova es hacer canciones a las fechas más importantes que fueron, ¿cómo se puede decir?, la base de nuestra línea a la Revolución. Y para el Moncada, para el asalto al cuartel Moncada, hecho fundamental, hay muchas canciones. Esta pequeña nación está hecha con palabras de Fidel Castro en un párrafo de la historia de Malsolvera. Su voz llenaba el salón, sólo quien fue tan herido, la patria humillada ha visto. La justicia envilecida pudo acusar con palabras sangre del corazón y de la verdad entrañar. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Campesinos que en la tierra amada y ajena sudan y esa gran base de denta a la que ofrecen y engañan no le iban a decir te vamos a dar si no tienes aquí lucha con todas tus fuerzas hasta vencer o morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Poemas musicalizados por Silvio Rodríguez, uno de los miembros más importantes de la Nueva Troja que no se encuentra con nosotros. Poema de Rubén Martínez Villena fundador de nuestro partido en el año 25, organizador de la huelga que derrotara uno de los más grandes tiranos de Cuba en el año 33. Rubén Martínez Villena en este poema trata de reflejar la etapa de frustración de los revolucionarios del año 30. se titula La pupila insomnio. Tengo el impulso torpo y el anhelo sagrado te atisparen la vida mis ensueños de muerto con la pupila en sombra y el párpado cerrado ya dormiré mañana con el párpado abierto o mi ensueño, mi ensueño vanamente me exaltas o el inútil empeño por subir donde subes y esas alas tan cortas y esas nubes tan altas y estas alas queriendo conquistar esas nubes he, 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 he... he... y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Báilalo si puedes. Gracias. 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 La pena. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de veinte siglos que allí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Antes lo que antes, ándate por los antes, antes lo que antes, ándate por los antes. Gracias. 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 Antes de hacer la última canción, de decirles, todas esas cosas, nosotros queríamos presentar a los compañeros que están aquí arriba trabajando para ustedes. Emiliano Salvador, arreglista, pianista y compositor. Saxofonista, Manuel Valera. Aleglista. Aleglista, compositor, músico y guitarrista, Pablo Menéndez. Aleglista, compositor, músico y guitarrista, Pablo Menéndez. En la batería, Ignacio Berroa. Aleglista, señor Valera. Aleglista, señor Valera. Aleglista. 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 Pablo, Amaury y yo. Esta última canción va, ese es nuestro director, que no está aquí, pero bueno, está allá en Cuba, que es el director de música del ICAI, que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. A él, que fuerte nos formó a todos. Esta canción está dedicada, y permítanme hacerlo, muy especialmente al pueblo cubano. ¿Y por qué? Os voy a explicar. Está dedicada a un día muy importante para la historia de nuestro pueblo. Y fue un 17 de abril donde hombres casi sin armas, casi sin alimento, pero con un coraje increíble, defendieron nuestra revolución ante el ataque mercenario por Bahía de Cochinos. ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡No, no, no, no! Se oyen las campanas de los hombres Que levantan sus sonrisas de las lomas Después que entre pecho y pecho Haya tenido el deseo de quemar De matar De vengar Y de vencer Y cuando no se olvida Que no hay libertad regalada Casi no tallada Sobre el mármol y la piedra De monumentos llenos de flores y de tierra Y por los héroes muertos en la guerra Se tiene que luchar y ganar Se tiene que reír y amar Se tiene que vivir y cantar Se tiene que morir y crear Canto y llanto de la tierra Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria De luces Y entre luces se batió seguro Y entre luces se batió seguro Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria Canto y llanto de la gloria Canto y llanto de la gloria Canto y llanto de la gloria Y entre canto y llanto de la guerra Nuestra primera victoria Canto y llanto de la gloria Canto y llanto de la gloria Canto y llanto de la gloria ¡Aplausos! Esta canción está dedicada al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Esta canción está dedicada al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Esta canción está dedicada al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Esta canción está dedicada al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Esta canción está dedicada al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Yo no he querido decir que este es hecho de hierro o de otra materia. Sé que esas manos tan duras también son las manos de amores y estrellas. Hemos creado a un hombre, que es el sincretismo de amores y guerra. Buena mañana del mayo, despierta, lloviendo, lloviendo el sudor. Que se detienen también los gallos de musiles, hay cualquier lugar para lograr tu verdad. ¡Ahhh! 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 Muchas gracias y hasta la vista! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!